Le damos la bienvenida como cada semana a este espacio de periodismo, de discusión, de análisis que tenemos en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es causa y efecto transmitiendo a través del canal de Morelos. Leonardo Valadez, ¿cómo te va? Muy bien, muy contento aquí con ustedes, pasándola bien, ya las fiestas de fin de año. Ahora sí digamos que había, son semanas, pero saludamos a Miguel Ángel Rivera que en esta ocasión no nos acompaña, pero ya estará en los siguientes programas. Hay muchos temas, Leonardo, que abordar, muchos de estos sí coyunturales, pero los que deberían ser de atención para la sociedad en su conjunto son los pendientes que se tienen en el Congreso de la Unión. Bueno, hablemos de las dos cámaras. Sí, claro. La Cámara de Senadores con este gran trabuco que es el nombramiento del fiscal que será cargo de todos los asuntos de delitos, denuncias de tipo electoral, dado las elecciones del próximo año. Y con ello otras designaciones, el fiscal general, el fiscal anticorrupción, creo que por ahí también tienen pendientes magistrados electorales. Sí, también. Y los acuerdos pareciera que no hay por dónde lograrlos. Pareciera que el Senado de la República comienza a destrabarse. Hay que hacer notar la presencia del coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Emilio Gamboa Patrón. Muchos dicen que tiene un colmillo muy retorcido. Sí, digo, además de que está al frente de la bancada con mayor número, ¿no? Así es, Emilio, yo lo recuerdo muy bien porque fue secretario particular del presidente Miguel de la Madrid. Es decir, cuando los periodistas que cubríamos la fuente presidencial teníamos algún problema del que fuera en la Ciudad de México, en Chihuahua, en China, ahora sí que en China y en Japón, hablábamos con Emilio y Emilio resolvía. Así como va platicando, va resolviendo. Tiene una extraordinaria capacidad de negociación. Platica bien. Pareciera que ya destrabaron la primera parte que es el de la FEPADE. Pareciera que en la convocatoria ya eliminan un punto que era una especie de candado de que el fiscal, la cuestión electoral, no tuviera nexos con los partidos políticos. No, pero acuérdate que el anterior, Nieto, me parece, sí era asesor de Barbosa, me parece, del PRD y sí cobraba en el Senado como asesor del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Entonces, esto le da ya un respiro al Senado de la República para que los demás grupos parlamentarios puedan dialogar. El único que creo que se está atorando un poco es PT Morena. Morena que siempre ha dicho no prácticamente a muchas de las cosas que se proponen. Hay una anécdota por ahí de lo que antes era la gente que hoy está en Morena, es Pablo Gómez. Estaba una votación muy importante en la Asamblea Legislativa del Estado Federal, que antes era Asamblea de Representantes del Estado Federal. Y estaban en la votación y entonces van nombrando persona por persona y gritan, ¡Pablo Gómez! Y por ahí le cayó a alguien y contesta, ¡en contra! Y dice, no, 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 no he votado, no he votado. ¿De qué es la votación? Sí. Ya le dijeron, estábamos votando en la cuestión de... ¡Ah, en contra! O sea, y es algo que viene de suyo, ¿no? ¿Cómo decirte? Es un grupo parlamentario que tiene una agenda muy bien definida por su líder, guía, maestro, gurú y todo lo demás. Bueno, pero lo cierto es que ya todos estos temas de aquí en adelante, y aunque ya está también en el ocaso de estas legislaturas, el ingrediente de las elecciones influye, sin duda, ¿no? Sí, pero no olvides que lo que estaría en ocaso es el año fiscal o lectivo en el que estamos. Sí, 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 sí. La legislatura 63 termina hasta que se nombra la 64, casi dentro de un año. Sí, pero me refiero a que estos nombramientos van a trascender. Ah, no, bueno, estos tienen que ser ya. Y tienen que, creo que sí tienen que llevar un mensaje para lo que llegue, ¿no? Si bien estamos hablando del fiscal que estará a cargo de los asuntos electorales, el fiscal electoral, el fiscal general y el fiscal anticorrupción, aun y cuando todos buscarían el que no tengan nexos con partidos políticos, que no se vincule con el gobierno en funciones, etc, etc, etc. El diálogo. Generalmente es difícil extraerlo de esto, ¿no? A mí me parece que en este momento va bien, el Partido Revolucionario Institucional, el PRD está bien, incluso he estado en sus oficinas en estos días, los legisladores están muy metidos en lo suyo, acaba de llegar uno nuevo, el que sucede, al Jaguar. A Ríos Piter, sí. Y entonces, Cesario Guzmán. Cesario Guzmán. Dolores Padierna ya no está dentro de este grupo. Sí, se salió y ahora está con... Entonces, se ha vuelto más light para la negociación. Sí. Después, bueno, obviamente no va a negociar el PT con Bartlett, Manuel Bartlett Díaz, pues porque no está en su esencia. El otro día dio cátedra de cuáles eran los cochupos que se hacían las elecciones. Caramba. Claro, pues si se acuerda muy bien del 88. Y entonces preguntaban, entonces sí hubo fraude, ¿no? Pero dijo así, 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 así. Y dije yo, válgame Dios, me siento en 1988, la noche aquella en que se cayó el sistema. Bueno, y teniendo a personajes como Bartlett, Barbosa ahora que también está allá, pero que finalmente... Barbosa anda ocupado buscando querer ser candidato a gobernador de Morena como chulo de cristalería en Puebla. En Puebla, entonces, todo esto de alguna manera, no sé si el calificativo es correcto, llega a contaminar a que lleguen los acuerdos, que si bien se impulsa que el diálogo sea lo que prevalezca, vaya a riesgo que significaría que no se logre precisamente este acuerdo y que lleguemos a las, ya los días, digo, el proceso de por sí ya está en marcha, ¿no? Pero ya en noviembre, diciembre, los candidatos o precandidatos deberían estar, inician ya las precampañas, son fechas de precampañas. Hay fechas límites para la elección, para la selección de quien debe manejar la FEPAD. Sí, entonces, necesariamente creo que esto tendría que abonar a la certidumbre, porque si no, ¿quién atiende? Digo, sabemos que no es una persona la que va a resolver, hablemos de las instituciones, pero sí quien lleve las riendas. Es importante saber si es él o ella quien se haga cargo de estas responsabilidades. Exacto, sobre todo, si has leído la convocatoria, refiere a universidades, a organizaciones no gubernamentales, universidades públicas privadas, a grupos de interés sobre esta materia, a materia ciudadana. Es la garantía que debemos tener los ciudadanos para enfrentar una elección real que viene muy buena para el 18. Muy competitiva y es por eso que son temas que nosotros le estamos compartiendo, lo ponemos a consideración para que usted también haga sus reflexiones. Vamos a nuestra primera pausa aquí en Causa y Efecto. Le pedimos que no le cambie y que, es más, participe a través de nuestras diferentes redes sociales. Ya al regreso de los mensajes les diremos dónde nos puede encontrar, dónde nos puede contactar, dónde nos puede leer también. Regresamos. Muchas gracias por permanecer en estas sintonías del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerda que estamos en televisión abierta a través del canal 15.1, canal 15, 715, sistema de cable Easy, canal 10 de Total Play y vía streaming en www.imryt.org. Leonardo Valadez, recuérdanos, por favor, dónde pueden leer, dónde pueden preguntarte, dónde pueden compartir. Desde luego, el espacio donde ya llevo muchos años es Causa y Efecto, que es de hombresdelpoder.com, un portal digital de noticias de mi amigo personal Ubaldo Díaz. Por cierto, Ubaldo Díaz y yo estuvimos hace unos días en el Senado de la República, en donde pudimos platicar con el secretario general del Issste. El apellido luego me cuesta trabajo mencionar, ahorita lo recuerdo. Y el secretario... ¿El director o el secretario? No, el secretario general. Es Adolfo, ¿qué? Ahorita nos acordamos. Y con el coordinador de delegaciones, Alfredo Villegas, que es el importante para nosotros en el estado de Morelos, porque son las personas que dan cauce a los servicios médicos asistenciales. Estaban en el Senado no sé qué haciendo y entonces platicamos ahí con ellos muy a gusto y Ubaldo le echa de su ronco pecho porque además escribe en el periódico La Razón. Y tiene columna y bueno, pues todos los años del mundo. Ahí está el portal hombresdelpoder.com. Y además en las redes sociales, ¿no? Y ahora ya veo que hasta en Google me buscan, buscan en la comentario. Yo no sabía que Google también tiene espacio. Ya salieron tus admiradoras y los fans y todo eso. Hoy, Leonardo, quedamos con este asunto de los grandes pendientes que hay en el Congreso de la Unión, Cámara de Senadores, donde por cierto, senadores, pues ya comenzó desde hace varias semanas la salida de algunos solicitando licencia para poder competir en el proceso del próximo año. Armando Ríos Piter, ya lo adelantabas, desde hace tiempo pidió separarse. Llega Cesario Guzmán, que es su suplente, ¿no? Me imagino que permanece en la bancada del PRD, ¿no? ¿Quién? Cesario, el suplente de Armando Ríos Piter. Ah, no, pero lo que pasa es que Ríos Piter ya se había desligado. Pues sí, pero el suplente. El suplente sí llegó y de inmediato mandó su oficio correspondiente para efecto de reintegrarse como parte del grupo parlamentario del PRD. Y ocupa la misma oficina que estaba ocupando Ríos Piter. Entonces, ¿no se está tan desintegrando como decía? No, es importante porque él fue dirigente del PRD en el estado de Guerrero. Hay que recordar que el jaguar, Ríos Piter, es de Guerrero. Estuvo a punto de ser candidato a gobernador y seguramente hubiera ganado el proceso electoral, pero ahí hubo algo que no le gustó y pues no participó. Ahora es candidato, busca la candidatura independiente. Efectivamente, hay un nuevo senador de Guerrero en el Senado de la República. Bueno, y son esas... Con las siglas del PRD. Del PRD. Y de esta manera buscan la mayor cohesión posible de cara a lo que todavía está pendiente y al proceso electoral de 2018, donde ya decíamos que Morena, desafortunadamente, en estos espacios se ha caracterizado por la negativa a varias de las iniciativas, a lograr acuerdos y eso se ve reflejado, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, donde también ahí no venden piñas, dirían coloquialmente. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal nace como un punto de referencia para darle sesgo a la democracia en la Ciudad de México. Después le sucede la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que es la que está actualmente en funciones, para que en un futuro previsible dé lugar a la Cámara de Diputados. En la Asamblea, normalmente que desde su establecimiento, los primeros años fueron del Partido Revolución Institucional, pero después, cuando ya se democratiza la Ciudad de México, entra el PRD como fuerza política número uno. Así se ha mantenido el PRD hasta esta actualidad, en donde la Asamblea tiene como fuerte grupo parlamentario el partido de Renovación Nacional, Regeneración Nacional Morena, y, por otro lado, tiene el PRD. Sin embargo, Morena, los diputados, no tienen la cancha, el conocimiento, las tablas. Aún con un mayor número, todavía no lo logran. El número no lo es todo, porque el mandado se lo está comiendo el PRD, que supo aliarse con el PRI, con el PAN y con los demás partidos, de manera tal que en este momento la lucha es por el poder. Sin embargo, dicen que solo es un distractivo, porque en realidad la lucha es para evitar que Miguel Ángel Mancera pueda tener más fuerza con una Asamblea que le está sacando las cosas en materia de legislación, de apoyo a los damnificados, de apoyo a inversiones, de más recursos económicos para el Estado, para la Ciudad de México, y que en ese caso, para que no se adorne Mancera, le ponen piedritas en el camino. Que Mancera, ya hablaremos al respecto, también se enfila para participar en la aspiración presidencial, pero que es lo que quizá a ellos les molesta, de que Morena actúa más por fines partidistas, político-electorales, que con lo que en realidad requiere ahorita la Ciudad de México, que en este caso son los fondos, una norma para toda esta tarea de la reconstrucción. Así es, lo más importante de la Ciudad de México, quienes la vivimos a diario sabemos que es, es el fondo de reconstrucción. ¿Por qué? Porque pareciera que no están las cosas muy claras, con que la federación debe aportar mayores recursos. Me parece que el presidente vino por acá a Morelos hace unos días. Sí, sí, sí. Y ahí creo que sí hay reglas a seguir. Parece que sí hay apoyos definidos a los damnificados. Cuando menos tomaron decisiones. En la Ciudad de México todavía no. Entonces, ahí es el interés de que incluso Mancera le llamara o exhortara a López Obrador para que interviniera. Yo le llamaría exordio, porque son pares, no tienen capacidad para exigirle o pedirle, pero sí una excitativa. Oye, compadre, pues bájale, ¿cómo dicen los chapos de hoy? Bájale un nivel a tu chocolate. Dos rayitas. Algo así. Oye, pero en esta discusión de la Ciudad de México, y que seguramente se ve en otros congresos, en los estados donde habrá renovación, tanto de presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y senadores, y obviamente los gobernadores, en el caso de Ciudad de México, pues el próximo año también habrá que elegirse al nuevo jefe de gobierno. En todo esto, también muchos, creo yo, de estos integrantes de la Asamblea Legislativa, tendrían estas aspiraciones de suceder a quien hoy día, por ejemplo, en las delegaciones que ya serán municipios, muy pronto con esta reforma y todo esto, bueno, que también quieren ahí meter cuña, ¿no? Sí, claro, es obvio, viene la renovación de las 16 delegaciones político-administrativas de la Ciudad de México. Creo que tienen nuevo nombre con la reforma que se ha hecho para dar lugar al Estado 32. En cualquier caso, pues, obviamente el propio Ricardo Monreal, que es el jefe de gobierno de la principal delegación, la Cuauhtémoc, que es la más importante de la Ciudad de México, pues, aspira, aun cuando todavía no sabemos hacia dónde se va a mover, a buscar la regencia de la Ciudad de México. Bueno, regencia, digo, por la economía. En esos tiempos, ¿no? Ahora es la jefatura de gobierno. Desde luego, Claudia Schimbau, que está buscando también lo mismo por la Ode Morena. Que le fue mal, ¿no? Después del terremoto. Xochitl Galvez, que no se está moviendo en la Miguel Hidalgo, pero que todos sabemos que así trabaja ella. Incluso con partido o sin partido, seguramente tiene su corazoncito. Y otras delegaciones donde se está moviendo, te recuerdo que la Corte acaba de destituir a un delegado en la Venustiano Carranza por primera vez en la historia por no cumplir los laudos de la propia Corte en materia del trabajo. Vaya tema que enfrentan en muchas partes del país, digo, en Morelos, no nos va muy lejos. Los presidentes municipales todos los días están despertando, revisando si no hay una orden para que los destituyan, además de todo lo que todavía deben en cuanto a laudos, estas demandas que presentan trabajadores que de acuerdo a sus argumentos son despedidos de manera injustificada y bueno, pues pasan a administraciones y nadie se hace cargo de ellos. Antes de ir al mensaje, quisiera dejar este asunto, Leonardo, para que lo abordemos. Estos comentarios, versiones que comienzan a generar preocupación o incertidumbre. ¿Habrá gasolinazo o no habrá gasolinazo? Fíjate que qué bueno que lo mencionas. Me aprecio de conocer el mundo de los hidrocarburos, tanto de México como de otras naciones del mundo. Si alguien dice que va a haber gasolinazo, va a provocar que la gente que gasta su servidor 100, 200 pesitos de gasolina, hay gente que dice no, a mí lléneme el tanque porque se viene el gasolinazo. Y entonces, si estamos hablando de por lo menos 3 millones de vehículos en la zona metropolitana del Valle de México, si estamos hablando de las principales ciudades de la República que la capacidad económica y de llenar tanques tiene, sí pueden provocar un gasolinazo, pero por el efecto de la oferta y la demanda. Si crece la demanda, entonces sí, no tiene razón de ser porque el precio mundial del petróleo se ha mantenido más o menos en los 50 dólares. La OPEP, por su lado, los independientes y las potencias han tratado de mantener un equilibrio, pero si en la ciudad de México, si en las ciudades de Cuernavaca nos dicen que va a aumentar el precio 10, 15, 20%, vamos a ir a llenar tanques de gasolina y si no se iba a aumentar el precio, vamos a caer en la trampa. Vamos a dejarlo ahí, regresamos con este tema. ¿Por qué tal el director de Pemex que tú conoces muy bien? Ahorita, ahorita le vamos a dar sobre este tema porque es uno de los que en la agenda nacional está generando por supuesto mucha expectación. Esto es causa y efecto, recuerde, estamos desde las diferentes ópticas periodísticas y de comunicación atendiendo todos los asuntos que día con día se presentan. No le cambie y continuamos. Bueno, continuamos aquí en el causa y efecto ya en la recta final. Varios temas son los que se nos quedan en el tintero pero tratamos de abordarlos en los siguientes programas. En estos últimos minutos dejamos pendiente esta situación de que si habrá gasolinazo o no porque mientras los empresarios de las propietarios de estas gasolinerías advierten que si habrá un aumento tentativamente del 20% magna premium en el diésel pues sale al paso José Antonio González Anaya el director de Pemex incluso el mismo secretario de Hacienda José Antonio Mid que dicen que de ninguna manera hay condiciones como para determinar eso cuando menos por el momento pero no sabemos cómo comienza el 2018. El señor director general de petróleos mexicanos José Antonio González Anaya tiene razón y la tiene porque es el que conoce los datos de primera mano de todo lo que se mueve de los hidrocarburos totales en el país es el que sabe de cómo se está manejando la producción de gasolinas no tanto de México que ya no tenemos suficiente sino de los países o de los lugares por ejemplo el estado de Texas en donde adquirimos gasolinas tiene razón José Antonio González porque es sabido no de hoy que si alguien lanza un buscabullas la va a encontrar no nos dejamos no nos dejemos atrapar vamos a comprar la gasolina que siempre hemos comprado finalmente el ahorro que quisiéramos hacer no va a ser más allá de dos o tres días que tengamos gasolina no caer en psicosis pues no caer en la trampa hay petróleo hay gasolina no hay descalabros en el mercado internacional del petróleo la OPEP está trabajando muy parejito Arabia Saudita Libia Kuwait Emiratos Árabes Unidos hasta Venezuela está metido en el OPEP es de los fundadores no hay motivo salvo que sea de corrupción de pretender hacerse notar con las nuevas empresas gasolineras para hacer una afirmación de esta naturaleza además no convendría en términos del proceso electoral el actual gobierno es un año difícil imagínate tomar una decisión de ese tipo no pues si de por si no las hay todas consigo si es un año difícil en todos los sentidos hay que cuidar la macroeconomía la microeconomía el bolsillo del trabajador la pancita de quienes necesitamos bueno por lo pronto lo dejamos de que esperemos que no pase no habrá gasolinazo aun cuando serían las pretensiones de los señores gasolineros porque no hay que olvidar que también el tipo de cambio ha estado muy inestable ha llegado a rozar incluso hasta los 20 pesos y esto también comienza a preocupar acuérdate que todo esto se ha movido desde la era Trump pero ha bajado con respecto a las amenazas más fuertes que habían de que Trump venía con la espada desenvainada bueno y en medio de todo esto también llamar la atención de que si bien se trata de tener un control en todo lo que se refiere a la economía nacional para que además hasta donde yo recuerdo con la aprobación ya de los presupuestos tanto el federal como el de los estados el crear nuevos impuestos no está en la mesa la miscelánea creo que no se movió se mantiene y que hay un ingrediente muy importante el que se aprueben fondos especiales para la tarea de la reconstrucción vaya polémica que ha generado porque muchos dicen oye eso significa mayor deuda esto significa que vas a quitarle para ponerle aquí que vas a dejar parece ser que del congreso salieron nuevas reglas del juego tanto para los gastos y endeudamiento de la federación disciplina financiera de la federación estados y municipios parece ser que en primer lugar se garantiza el que el trabajador el funcionario quienes dependen del gobierno de la república de los gobiernos de los estados o de los municipios tengan sus salarios acorde parece ser que hay una flexibilidad en esta ocasión pero transparente respecto a lo que se pueden endeudar o no tanto la federación como los estados y los municipios esto es una óptica más sana en honor a la transparencia y a la rendición de cuentas tú citabas resaltabas la declaración de la diputada Gina Andrea Cruz la presidenta de la comisión de hacienda y crédito público que lo que se busca es garantizar la continuidad de esfuerzos que comenzaron ciertamente prácticamente a unos días de sucedido el sismo pero con el ajuste de los números es lo que finalmente se trata de dar certidumbre a la gente ¿no? si esta diputada Gina que es del partido de acción nacional ha sido puntual al cuidar que lo que se va a manejar para la reconstrucción nacional tenga una parte muy bien definida hay que recordar que los temblores terremotos y huracanes vinieron después de que ya se había entregado el paquete de la presidencia al Congreso Cámara de Senadores Cámara de Diputados en algunas partes es la de diputados la que gobierna pero compagina con el Senado de la República creo que la economía va a estar bien el año que entra espero por lo que yo platico en el Congreso en la Asamblea en partidos porque además en esto va incluido el apoyo para la reactivación económica hay un dato que nadie decimos pues si son miles y miles de millones de pesos para los partidos políticos pero ese dinero es una derrama económica que va a todas partes es dinero que se gastan en movilizar gente en renta de camiones en hotelería en papelería en pancartas es una generación de recursos que se está moviendo a nivel nacional es un buen año bueno pues esperemos que sea un buen año decía mi abuelita ojalá haya elecciones ¿por qué abuelita? para que pinten la calle eso es sí invaltable en algunas de las colonias ojalá y fuera en todas oye me quiero despedir Leonardo en esta ocasión del programa sin dejar de mencionar el decimoprimer festival internacional la nueva Acapulco 2017 donde hubo una conjunción hay de esfuerzos entre los estados de Morelos de Guerrero particularmente y seguramente otros más pero donde hay sinergia precisamente para pues fortalecer uno que es sin duda de los motores de desarrollo económico más importante en todo el país mira a mí lo que me da gusto es la parte del turismo yo he sido un pata de perro en cuanto a periodista pues si me mandaban a un país a hacer un trabajo de 8 o 10 días pero yo me la seguía por otras naciones por 20, 30, 40 días y así conocí gran parte del mundo me llamó mucho la atención la sinergia que se forma con el gobierno del estado de Morelos con Graco Ramírez con el gobierno del estado de Guerrero con Héctor Astudillo Flores que están haciendo las dependencias de materia de turismo están creando apoyos mutuos para sacar adelante programas como ese de la NAO la Acapulco 2017 y tanto el Secretario de Desarrollo Social de Acapulco Octavio Lea como el director de Cultura Municipal Julio Zenón hacen ahí una comparsa a favor del turismo con la Secretaria de Turismo Mónica Reyes y pues esto que es que finalmente ya el cierre de este año es lo que se espera que la gente retome la calle que dejemos el temblor con todo lo que nos afecta porque nuestros pueblos que viven del turismo nuestros caminos que viven del turismo cuando digo caminos me refiero a la gente que está en la calle vendiéndonos cosas cuando ya vamos llegando a Acapulco por ejemplo hay vendimias en la calle cuando ya estamos llegando a Cuernavaca las hay entrada y de salida bueno pues esto hay que ponerlo también en relieve nos vamos Leonardo recuerden por favor donde pueden leer donde pueden escribir es este escribo para Causa y Efecto que es el mismo programa de televisión Causa y Efecto que aquí nuestro amigo conduce Guillermo y es en hombresdelpoder.com que es un portal de política de política y demás política y en redes sociales facebook y twitter bueno facebook leonardobaladez arroba facebook.com twitter es arroba leonard es este arroba si leonardobaladez y ahora me entero porque me llegan de rebote al teléfono que está en otras linequinos de que vinculación laboral y me avisan oye estás escribiendo esto oye y la verdad yo no lo sabía hasta que bueno gracias Memo es parte de todo esto ya nos vamos muchas gracias por acompañarnos le invito que además de quedarse en la programación del canal de Morelos la próxima semana esté atento a una nueva emisión de este su programa Causa y Efecto soy Guillermo Correa ya sabe usted donde encontrarme hasta la próxima que además de quedarse en la programación del canal de Morelos Subtitulado por Jalisco